Cristo es la salvación. ¿De qué está llena tu casa? ¿De fornicación? ¿De adulterio? ¿De mentiras? ¿De robo? ¿De qué está llena tu casa? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has hecho esa pregunta de qué está llena mi casa? El tema que vamos a tocar el día de hoy No se suele tocar mucho en las iglesias Muchos pastores se han acostumbrado a solapar el pecado de la iglesia Y es por eso que el pueblo de Dios se está perdiendo La fornicación y el adulterio son dos cosas muy diferentes La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio Adulterio es tener relaciones sexuales con alguien que no sea su pareja con la que esté casado legalmente Yo quiero que ustedes sepan algo Dios es un Dios de orden Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del sol Tiene su hora Cuando usted hace las cosas en el debido orden Las cosas que se hacen con el debido orden cuentan con el respaldo del Dios de orden La fornicación es pecado Es horrendo delante de Dios Daña nuestra relación con Él Y nos hace sentirnos indignos delante de Él Pero hay muchos que parece que los enorgullece Hay muchos que parece que les enorgullece andar en pecado Y quieren que los demás a su alrededor se den cuenta de su pecado Y eso también nos convierte en hipócritas Cuando estamos sirviendo en la iglesia o aconsejando a los demás Porque no podemos ir con alguien más que está pasando por un proceso y decirle No, pues haz esto o haz lo otro si nosotros andamos en pecado No importa cuánto diga la cultura que es algo normal No importa cuántos de tus amigos hayan hecho lo mismo No importa cuánto Satanás te diga que no es tan malo No importa cuánto te hayas engañado a ti mismo Si eres cristiano o si eres cristiana Tú sabes dentro de ti Que el sexo antes del matrimonio es pecado Y si ya has caído en fornicación O estás entreteniendo ideas Estás pensando en caer en fornicación con alguien Tú sabes que necesitas parar Ahora, no mañana Ahora Efesios 5.3 dice Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia Ni aún se nombren vosotros como conviene a santos Dieciséis libros de la Biblia La Biblia tratan acerca de la fornicación Y la sentencia es irreversible Es decir que tales personas no heredarán el reino de Dios ¿No qué? Tales personas no heredarán el reino de Dios Existe una gran ignorancia entre las personas de nuestra población nacional Que no conocen a Dios Y muchas que lo conocen Puesto que según las estadísticas y encuestas nacionales para los registros civiles El 65% al 70% de las parejas viven en convivencia Es decir En fornicación Muchas personas le dicen Estamos juntos O estamos en convivencia Por no decirle como lo dice la Biblia Andan en fornicación Y la fornicación es Pecado Se quiere minimizar el pecado de fornicación con el término convivencia Es una palabra que no aparece en la Biblia Y es utilizado por las personas incrédulas Que están en pecado Convivencia, unión libre O juntados Eso no aparece en la Biblia La Biblia dice que es fornicación Y los fornicarios van Al infierno Porque tales personas no heredarán el reino de Dios Es una palabra influenciada por el mismo diablo Para minimizar el pecado de fornicación Y lo hace pasar como algo no tan delicado Y de esta manera desviar a muchos de la verdad A muchas personas no saben que la convivencia es pecado Muchas personas en su ignorancia creen que andar así está correcto Porque lo han visto que lo hacen los demás Pero bíblicamente La fornicación es sentenciada por Dios Muchos jóvenes que estaban en la etapa de conocerse O en noviazgo Cayeron en este pecado Del cual estamos hablando Antes de llegar al altar Es decir, al matrimonio Llegando a sufrir consecuencias emocionales Y perturbaciones espirituales Lamentablemente Desde el punto de vista estadístico Es muy alto el porcentaje de jóvenes Que mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio Pensando que es algo normal Dios advierte que Él mismo se encargará De los fornicarios Y de los adúlteros Su advertencia es clara Y categórica Que tales personas no heredarán el reino de Dios Jamás Al menos que enderece sus caminos ¿Por qué la fornicación es mala? Número uno Es mala porque uno está pecando en contra de su propio cuerpo El cual debe ser templo del Espíritu Santo En primera de Corintios 6, 18 al 20 Usted lo puede encontrar Uno peca por exponer su cuerpo A enfermedades Porque muchas enfermedades de transmisión sexual Terminan en ceguera En locura En parálisis Y muerte Tanto a uno como a los demás Que van infectando por ahí Número dos Es malo porque uno pierde su pureza Mateo 5, 8 Al fornicar uno está pecando contra su futuro Creando cicatrices emocionales Y profundas Difíciles de perdonarse uno mismo Peca contra su futuro cónyuge Y contra todos aquellos que le observan Número tres La fornicación es mala porque uno se engaña Porque sucede en secreto produciendo temores Pero al tiempo Todos se enteran Todo se descubre Número cuatro Es mala porque trae hijos al mundo Por accidente Sin hogar Y sin amor Manchados por el pecado De sus propios padres Número cinco La filosofía de Probar el zapato antes de comprarlo Es un engaño En vez de mejorar el matrimonio Lo perjudica Porque es señal de debilidad Y crea sospechas Muchas mujeres se han dejado engañar Con estas palabras Y después se sienten humilladas Y usadas Por su error Quedan perjudicadas Sus futuras posibilidades de matrimonio Para mantener la frente en alto Hay que hacer las cosas Bien hechas Un maestro Un maestro ofreció Rosas a cinco jóvenes Habían cinco rosas bien bonitas Y una bien marchitada Y nadie quería la marchitada Todos escogieron la rosa que estaba bonita ¿Y a qué viene esto? A los jóvenes les gusta aventurar y pasar el rato Pero cuando es para casarse Siempre van a preferir A la que es virgen A la que está sin mancha Aunque los hombres creen que la fornicación es poca cosa Dios no lo ve así Y promete juzgar A los que la practican Hebreos 13, 14 Y enviarlos al lago de fuego En Apocalipsis 21, 8 Primera de Corintios 7, 8 al 9 dice Digo pues A los solteros y a las viudas Que bueno les fuera quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia Cásense Pues es mejor casarse Que estarse quemando ¿Quieres mujer? Cásate ¿Quieres marido? Cásate La palabra de Dios dice Que es mejor casarse Que estarse quemando Así que Cásese Repita conmigo Cásese La palabra de Dios no dice Júntense ¿Verdad que no? La palabra de Dios no dice Júntense La palabra de Dios dice Cásese Cuando un varón y una señorita soltera Se juntan sin casarse Y tienen relaciones sexuales Están en pecado Porque la fornicación Es pecado Y hoy vine a predicarle Sobre este tema Porque el pueblo de Dios Se está perdiendo Y está cayendo en pecado Usted dirá Pero aquí ya no hay No hay muchos Que estén Muchas señoritas Hay bastantes varones Que están solteros Y si por ahí Se les estaba metiendo La idea De querer juntarse Dios te está diciendo Cásate Porque la fornicación Es pecado Porque de qué me sirve Que yo venga aquí A predicar solo Lo que a usted le agrada Que venga a darle Palmaditas en el hombro Para que no se moleste Eso que Quiere decir Que le estoy solapando El pecado Y eso a mí Dios me lo va a reclamar Dios va a decir Mi pueblo iba a entender Pero tú no les hablaste Entonces yo estoy aquí Dando la palabra de Dios Y si a usted No le gusta Lo que le voy a decir El día de hoy Vaya a su Biblia Y busque todos los textos Que trata sobre la fornicación Y quítelas Arránquelas Lo que le estoy diciendo El día de hoy No es mentira En muchas iglesias No se habla de esto Porque los pastores Tienen miedo Y le andan solapando El pecado A toda la gente La palabra de Dios Dice Cuando no se tiene El don de continencia Que también llamado Dominio propio La pareja Debe casarse Y no se puede argumentar Ni excusarse Porque no somos Lo suficientemente fuertes Pues si lo decimos Decimos que somos fuertes Y que vamos a aguantar Las tentaciones Estamos pretendiendo Que solos podemos Y sin Dios En ese momento No podremos ser tan fuertes El que ama a una persona La respeta Y debe ser la primera En soñar Con llevarla en santidad Durante la relación Para que en santidad Lleguen al altar Ante Dios Para que Dios Bendiga esa relación Porque honroso Es el matrimonio La palabra de Dios Dice que honroso Es el matrimonio ¿Por qué desgraciarle La vida A tu vecina A tu compañera De trabajo Varón ¿Tampoco crees Que vale esa señorita Como para no Ofrecerle matrimonio? Señorita ¿Tampoco crees Que vales Como para no Poner límites Y esperar Hasta el matrimonio? ¿Crees que andar En fornicación Es agradable Ante los ojos De Dios? Claro que no Mucha gente Hoy en día Dicen Como así viven Mis padres En fornicación Así voy a vivir yo Como así vive Mi tía Así voy a vivir yo Como así están Viviendo mis hermanos Así voy a vivir yo Traen una maldición Generacional ¿Por qué no decir Aunque mi familia Esté en pecado Yo no voy a vivir Como ellos? Yo voy a romper Esa maldición En mi familia Yo les voy a dar El ejemplo Que ellos No supieron darme Así que si tanto Te urge Tener una pareja Cásate Le voy a contar Unos testimonios Mónica Solo tenía Trece años De edad Cuando se dio A tener relaciones Sexuales Antes del matrimonio Y este fue Su testimonio Ella dijo Tener relaciones Sexuales Antes del matrimonio Fue la experiencia Más horrible De mi vida En ninguna manera Fue la experiencia Tan emocionante Y de satisfacción Que el mundo Me hizo creer Que era Sentí como si Todo mi interior Estaba siendo expuesto Y el vacío Y el clamor De mi corazón No eran atendidos Por nadie Es horrible Como la conciencia Te acusa Ya que también Sé que no volveré A tener mi virginidad Tengo temor Del día En que tendré Que decirle Al hombre Que verdaderamente Ame Y con quien me case Que él no ha sido El único Aunque desearía Que así fuera Yo he manchado Mi vida ante Dios Me he hecho Mucho daño A mí misma A mis padres Y a toda mi familia La Biblia dice Huí de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más que el que fornica Contra su propio cuerpo peca Raquel y Juan Tenían un año De haberse conocido Ellos tenían Una amistad muy bonita Y un noviazgo maravilloso Los padres de Juan Querían mucho a Raquel Pero una noche Sucedió algo terrible Juan empezó A presionar a su novia Rogándole Que se acostara con él Le decía Si verdaderamente Me amas No te negarás A hacerlo De todas formas Pronto nos vamos A casar Ya que Raquel Tenía su vestido De novia Pero aquella noche Trágica La joven señorita Se rindió Ante tanta presión Y como resultado Y como resultado Ella quedó embarazada De noviazgo obtener una relación sexual es culpable de destruir no solamente el cuerpo de ella sino también los anhelos y los sueños de ella y tal y tal joven también mancha su propia vida y conciencia con el pecado de la inmoralidad joven tú no tienes ningún derecho a atentar de esa manera contra la vida de ninguna mujer y mucho menos de tu novia cuando ella se entrega a ti no sólo se entrega físicamente sino emocional sentimental y psicológicamente y todo se hace más difícil para ella cuando queda embarazada y tú te vuelves humo si tú estás consciente del deseo sexual hacia tu pareja pero la amas de verdad sabrás esperar y la respetarás pero si sólo piensas en poseerla gozarla disfrutar y satisfacer tus impulsos entonces la tratarás como si fuera una cualquiera y terminarás frustrándote a ti misma y a ella la lujuria no espera el capricho no espera pero el amor verdadero sabe esperar el varón que es enviado por dios y que ama de verdad ofrece matrimonio el que sólo quiere estar en pecado es enviado de satanás porque satanás solo busca satisfacerse el mismo entrégate a cristo y desarrolla un carácter fuerte en el dominio propio respeta a la mujer y a ti mismo y evita esta clase de experiencias que te marcarán para toda la vida así como a ti no te gustaría que nadie te engañará y abusar a de tu madre de tu hermana o tu hija en un futuro entonces tampoco lo hagas porque lo que tú le estás haciendo a una señorita hoy en día en un futuro puede ser que se lo estén haciendo a tu hija y tú no quieres eso si quieres que tu generación camine en santidad debes aprender a andar en santidad segunda de pedro 2 20 al 22 dice si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro señor y salvador jesucristo vuelven a enredarse en ella y son vencidos terminan en peores condiciones que al principio más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo la persona que sabiendo lo bueno hace lo malo es como un perro que vuelve a su vómito o como una puerca lavada a revolcarse en el lodo la biblia dice levanten manos santas porque estás en pecado se te cierran las puertas porque estás en pecado ya no pasas a cantar o a dar una lectura la biblia dice no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios en primera de corintios 6 9 al 10 ahora bien no siempre los hombres tienen la culpa claro que no hay muchas señoritas que no se dan a respetar y andan encendiendo fuegos por aquí y por allá y andan coqueteando y son fáciles todos las pueden abrazar manosear besar y ellas nunca dicen nada si este es tu caso entonces no te quejes después de los resultados de tu comportamiento y apariencia en la medida que quieres que otros te respeten tú también debes respetar si tú no respetas a nadie entonces nadie más lo va a hacer contigo porque cada quien vela por sus propios intereses la biblia dice en mateo 5 28 pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón el joven o la señorita que ama de verdad y espera hasta el matrimonio gana el honor y el respeto de todos además dios mira estas cosas con agrado tal vez tus amigos o familiares no lo miren de la misma manera que lo hace dios pero tu futura esposa o esposo te lo agradecerá mucho la biblia dice en hebreos 13 4 honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará dios si tú te encuentras manchado por la impureza sexual seas un joven o una señorita hoy te digo que busques a dios con arrepentimiento y que dejes de pecar cristo puede limpiar tu cuerpo y tu mente si tú te arrepientes santiago 1 13 al 15 en la versión ntv dice cuando sean tentados acuérdense de no decir dios me está tentando dios nunca es tentado hacer el mal y jamás tienta nadie la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte como podemos ver la tentación viene de nuestra naturaleza pecaminosa y hay cosas que te arrastran que te jalan hay cosas que tú dices es que yo no quiero hacer esto pero cada vez que recibo esta llamada cada vez que recibo este mensaje cada vez que veo a esa persona cada vez que viene la oportunidad yo me inclino a hacerlo y déjame decirte ahí es donde debes aprender a vencer la tentación porque algunos por caer en la misma trampa y es que hoy están estancados es que hoy no han podido crecer porque mírame a los ojos y respóndeme esta pregunta cómo sería su vida si usted nunca hubiera caído en pecado lo ha pensado cómo sería su vida si usted no hubiera decidido caer en pecado ha pensado en cuántas cosas tendría económicamente familiarmente y ministerialmente si no le hubieras dicho sí a esa oportunidad que un día se te presentó pues bien el enemigo quiere verte arrastrado arruinado y vencido pero hoy en el nombre de jesús por la palabra te voy a enseñar a cómo revertir eso y a decir no más voy a vencerla porque yo no yo no nací para ser un esclavo del pecado yo no nací para estar sentado en una silla yo no nací para ser un fracasado en la vida yo no nací para ver para ver cómo mi vida se destruye yo nací para ver la mano gloriosa de dios y hoy dios está aquí para con su misericordia decirte aunque has caído te voy a levantar si alguien quiere la misericordia de dios levante su mano derecha y diga amén la carne nuestra naturaleza nos pide y satanás nuestro enemigo nos ofrece pero el que toma la decisión es usted y yo no pastor va a decir usted pero cómo le explico es que apareció esa muchacha y el diablo me movió la mano y y me movió los dedos y para que yo le escribiera que la amo no no fue el enemigo fue tu propia carne que lo hizo hay gente que es feliz culpando a otros de lo que en realidad es culpa suya no culpe a los demás de su debilidad no culpe a otros de su falta de dominio propio el dominio propio es lo que nos enseña a controlar la carne el dominio propio es el que le dice a la carne no es lo que tú quieras es lo que yo he decidido el dominio propio es la capacidad de decir no cuando debo decir no y si cuando debo decir sí la falta de dominio propio te ha llevado a ti hacer cosas fuera de tiempo la falta de dominio propio te ha llevado a ti abrirle puertas a cosas fuera del momento indicado y hay cosas que cuando las haces antes de tiempo las dañas cuántos noviazgos se dañaron porque cayeron en la tentación antes de tiempo cuántas veces una expareja que terminó contigo una relación que tal vez fue una relación terrible que tú sabes que no estaba bien que tú es sabes que estaban pecando que tú sabes que estaban haciendo lo indebido lograste cortar con esa relación y dijiste no más voy a cortar esta relación y voy a buscar más de dios pero al tiempo volvió a aparecer el bendito diciendo aún te extraño todavía conservo las cartas que me diste ahí las tengo todavía y usted empieza a dejar seducirse por lo que le están diciendo y entonces vienen esos pensamientos es mejor viejo conocido que nuevo por conocer y ahí va de nuevo hay señores que si le doy otra oportunidad porque la palabra de dios dice que en cristo todos somos nuevas criaturas tal vez dios lo hace una nueva criatura y usted termina enredándose porque así es la tentación te dice fresco no pasa nada hágale ahí va de nuevo usted a caer en la tentación le abres la puerta a cosas que dios un día te cerró y terminas peor que antes porque para aceptar a jesucristo fue fácil hiciste la oración y ya tiene ya tenías a cristo en tu corazón pero caíste en el pecado de la fornicación y ahora te es difícil salir de ahí ahora ya ni quieres que se te hable de casamiento porque el diablo te ha convencido que estar en pecado es mejor y ahí vas tú siguiendo los pasos de tu padre el diablo porque te faltó dominio propio y usted dice pero señor porque tú no me hablaste porque tú no me hablaste antes de que yo cometiera ese pecado señor porque tú no me dijiste que eso estaba mal señor porque tú no me te presentaste para decirme que lo que yo iba a hacer estaba mal déjame decirte que hoy dios se paró en este altar por medio de esta sierva para decirte yo ya te hablé pero el problema es que tú no quieres entender y te falta dominio propio dios te está hablando antes de que caigas en pecado y te quedes sentado en esa silla y si es que tú ya estás en pecado para que ordenes tus caminos el dominio propio te enseña que lo que tiene que resolverse con la carne es responsabilidad tuya y de nadie más hay un dicho que dicen cristiano que no ayuna el diablo se lo desayuna porque hay gente que se le para la tentación diciendo yo sé que estás mal yo sé que me haces daño yo sé que estoy jugando con mi salvación yo sé que lo que voy a hacer no es correcto yo sé que este pecado va a salir a luz pero sabes por qué no tienes fuerza para decir no porque nunca ayunas entonces la carne no tiene dominio no tiene control tal vez esta palabra esté incomodando a muchos tal vez esta palabra les está cayendo como dice como chipilín en la mañana o como limón en la herida pero es mejor que te incomodes un rato y te pongas a reflexionar que si lo que vas a hacer está bien delante de Dios o vas a destruir tu vida Dios te quiere tener de victoria en victoria Dios no quiere que seas una mujer rechazada Dios no quiere que te sientas rechazado por eso te está hablando el día de hoy en la vida tenemos que aprender a decirle a ciertas cosas no muchas personas no conocen el efecto ni practican el efecto de la palabra no y el que todo acepta en varios problemas terminará metido el que a todo le dice que sí es especialista en quedar siempre mal debemos aprender a tener sabiduría para entender que aunque todo me es lícito dice la palabra no todo me conviene y la consagración me enseña que yo no puedo decirle sí a todo cuántas personas no están viviendo la vida que Dios anhela porque le están diciendo sí a cosas que hace rato debieron aprender a decirle que no pastores que los demás lo hacen pastores que los demás también lo practican pastores que en mi familia así lo hacen entonces yo también hay un dicho que dice que el que anda entre la miel algo se le pega hay una señorita que le gusta estar jalando a más señoritas a su casa para que así entre todas ellas le paguen la renta y como ella es borracha las demás señoritas ahí van atrás también son borrachas y como a ella le gusta andar fornicando con hombres las otras también ahí van detrás y como ella se juntó sin haberse casado las demás ahorita también andan juntadas y sabe que como ella era madre soltera ahorita las demás también están quedando de madres solteras porque se juntaron no decidieron esperar la voluntad de Dios se fueron con el hombre sin que les ofreciera matrimonio ahora ellas también son madres solteras porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres así que pregúntate qué ejemplo estás dando en tu casa o qué ejemplo es el que estás siguiendo el ejemplo que estás dando en casa es de bendición o es una casa de pecado el que vive como vive todo el mundo nunca tendrá una historia especial porque las historias especiales se fundamentan en aquellos que dicen aunque todo el mundo lo esté haciendo yo he sido llamado a vivir una vida que honra y agrada al Señor así que vive una vida consagrada y se te van a abrir puertas que a otros no se le han abierto vive una vida consagrada y vas a ver cosas que en tu familia nunca se han visto hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús rompe esa maldición que se levantó en tu familia rompe esa maldición que se levantó en tu casa sé tú el primero en romper esa cadena sé tú el primero en decir aunque toda mi familia haya pecado yo no voy a hacer lo mismo porque de mi generación en adelante van a ser bendecidos muchos se excusan diciendo cuando es que en mi familia siempre en mi familia siempre hubo fornicación y por eso ahora yo también la estoy repitiendo ya basta con esa maldición cuando se presta algo para el uso común pierde la característica de estar reservado para algo especial hay jóvenes aquí que dicen yo quiero que Dios me use para cosas especiales entonces conságrate yo quiero que Dios me use para cosas significativas entonces conságrate tu cuerpo, tus redes sociales, tu boca tus manos no son para que estén metidas en cualquier persona Dios a ti te ha escogido para algo especial y el que se consagra va a estar en lugares de privilegio el pastor Juan Pablo cuenta que durante su noviazgo con su esposa un día ellos estaban en la sala de su casa de la que ahora es su esposa estaban viendo una película y de repente Satanás le entró en la mente y la abrazó estiró el brazo disimuladamente y la abrazó y luego empezó a besarla ella lo agarró y le dijo hágase para allá y el pastor cuenta que él le respondió como ¿qué pasó? sorprendido y ella le respondió lárgate de mi casa porque yo no me metí contigo para fallarle a Dios y lo echó de su casa y después él comenzó a pedirle perdón y le mandaba mensajes y le llamaba y él cuenta que pasaron como unas cuatro semanas para que ella le contestara y en el mensaje que le contestó le dijo está bien te doy una oportunidad más pero no quiero que me vuelvas a tocar no quiero que me vuelvas a besar así de esa manera Juan Pablo porque yo no me metí contigo para fallarle al Señor porque yo le pedí a Dios un nombre de Dios para amarlo a él y no una persona para fallarle a él y él la respetó hasta que se casaron por la ley y por la iglesia y ahora ellos cuentan su testimonio porque hay muchos que dicen no, es que eso no es posible es posible si tú amas de verdad vas a saber respetar a la persona que Dios te ha puesto enfrente querida señorita tú que me estás escuchando me estás viendo si tú no pones límites nunca vas a poder tener una relación consagrada si tú no te haces respetar nadie te va a respetar a ti porque por permitir todo es que no te están respetando por dejar que pasen las fronteras que tú debiste establecer desde un principio es que no te dan el lugar que tienes como una hija de Dios pero hoy te digo en el nombre de Jesús si alguien te ama y si alguien te quiere te va a respetar también si alguien te ama te va a ofrecer matrimonio no te va a ofrecer que se junte con que es que juntémonos es que mira ellos también lo hicieron y están bien ellos lo hicieron eso no es amor ese es Satanás tratando de destruir el propósito en ti ese es Satanás tratando de bajarte de este lugar donde estabas a una silla porque después de que estás en pecado ya no puedes subirte a este altar muchos han agarrado como excusa el lugar santo aquí creen que por estar aquí parados ya no es pecado si tú estás en pecado y te paras aquí condenación estás ganando para tu vida porque sea ahí abajo o aquí los dos son lugares santos así que si alguien te ama te va a ofrecer matrimonio no te va a ofrecer cosas indebidas que te quede claro porque tú no eres cualquier persona tú eres vaso frágil y eres una hija de Dios que Dios ha llamado para cosas enormes y quien no quepa en tu propósito sácalo porque si no te va a dañar a ti la vida si ese varón o esa señorita es la correcta te va a acercar más a Dios no te va a alejar de él si la persona si la persona que se ha acercado a ti es la correcta entonces esa persona te va a acercar más a Dios esa persona te va a decir sigue así sigue adelante yo vi que tú cantas bien vamos sigue ensayando sigue practicando y pronto vas a hacer algo más grande pero si esa persona no es la correcta te va a alejar de Dios que él si ya vio que estabas en este lugar al rato vas a estar sentado en la última silla por vergüenza de andar en pecado si te estabas preguntando ¿será que esta relación es de Dios? hoy déjame decirte que si esa persona te acerca a Dios entonces es la correcta pero si esa persona te está alejando de los caminos correctos de Dios esa persona viene de parte de Satanás si esa persona en lugar de acercarte a Dios te baja del altar y te sienta en una silla esa persona viene de Satanás luego los hermanos tal vez van a preguntar ¿y la hermanita que pasaba a cantar por qué ya no pasa? ay el pastor es que es que está en pecado y el hermanito que que subía a cantar o que pasaba a dar sus lecturas por qué ya no pasa es que está en pecado qué reputación verdad hay mucha gente aquí sentada que dice yo no entiendo por qué mi relación no despega yo no entiendo por qué mi relación no avanza yo no entiendo por qué las puertas se me cierran y hoy te digo en el nombre de Jesús no vaya a ser que estás haciendo cosas indebidas y estás clamando bendición la consagración es incompatible con el pecado si tú vas a hacer las cosas de manera correcta los cielos se van a abrir pero quién dijo que la santidad pasó de moda quién dijo que la santidad ya no sirve quién dijo que la consagración ya no ya no hace nada para esta generación al contrario este mundo se está rompiendo porque hay gente que quiere agradar agradar a Dios hay gente que ya no quiere agradar a Dios pero yo estoy segura que frente a mí tengo a personas que desde hoy dicen voy a hacer lo correcto cueste lo que cueste porque quiero una vida que agrade a Dios muchas personas han decidido construir su vida con gente que no está en su mismo nivel con gente que no tiene sus mismos objetivos si tú haces una sociedad con una persona que no tiene tus mismos principios que no tiene tus mismos fundamentos vas a correr el riesgo de que tarde o temprano él te arrastre a ti o tú lo termines arrastrando a él pero generalmente el débil termina dañando al más fuerte usted dirá pero es un gran partidazo me pareció increíble es que se viste bien mírelo es que está en línea es bien fit es que no se trata de qué tan increíble es se trata de qué tan recto te va a llevar de qué tan recto te va a ayudar a llevar tu vida yo he visto personas que al principio parecen tan buenas al principio parecen tan valiosas pero ten mucho cuidado que hay gente que apareció en tu vida solo para desviar tu camino así no diga hay mucha gente que solo apareció en tu vida para desenfocarte para arruinar el propósito en tu vida déjame decirte cuando más recta decidas llevar tu vida más vas a llevar el respaldo de Dios en tu vida porque Dios cuida el sendero de los justos quieres que te vaya bien camina de una manera correcta quieres ver la bendición de Dios vive una vida en integridad te va a costar pero te vas a alegrar cuando veas los resultados de saber que en todo lo que emprendas y todo lo que hagas tendrás el favor y la protección de Dios contigo nunca se debe salir con una persona con quien uno no está dispuesto a casarse muchos ponen de excusa es que no tengo pasaporte el pastor les habla cásense hermano que están viviendo en pecado cásense ya cayeron en pecado pero por lo menos salgan de ahí enderecen sus caminos y que dicen no es que no tengo pasaporte es una excusa porque hay muchos estados que el día que se va a tramitar su pasaporte ese mismo día se lo dan así que no hay excusa va a decir no es que no tengo ride para ir a sacar mi pasaporte los pastores aquí enfrente están dispuestos a llevarlos a sacar el pasaporte y llevarlos a casar para que usted camine de una manera correcta ellos están aquí si usted tiene miedo de manejar ellos no con tal de que usted lleve una vida correcta delante de Dios si usted necesita su pasaporte para llevar una vida recta delante de Dios y casarse acérquese a los pastores y dígales es que yo no tengo pasaporte para casarme ellos mismos lo llevan y cuando usted regrese ya viene con su pasaporte porque no hay excusa es que todavía ya lo mandé a hacer y va a llegar esa es una excusa tonta una excusa que pone satanás en tu mente porque no quieres enderezar tu vida déjame decirte que si estás en pecado y en este momento sales de esa puerta y Dios o satanás decide quitarte la vida en este momento para donde crees que irás si estás en fornicación a donde crees que vas si Dios decidiera quitarte la vida en este momento al cielo no la Biblia dice que tales personas no heredarán el reino de Dios muchos dicen es que tal vez cuesta mucho casarse en Arkansas los casan el mismo día y no tienen que pagar más que unos 20 dólares y su pastor está dispuesto a llevarlos para que se casen si tanto le urge una pareja no ande fornicando si tanto le urge tener una pareja pues casese no ande en pecado porque si usted entra en pecado le va a ser difícil salir de ahí muchas personas bien bonito vieron que ay es que me quiere que dice que me ama pero que nos juntemos y ahí van pero ahora se fueron porque le pusieron la condición después nos vamos a casar esa promesa se la llevó el viento nunca van a ver un anillo en su mano ¿por qué? porque Satanás puso esa idea de que después nos vamos a casar y ahora eres la burla de tu familia eres la burla de tus amigos ¿tú crees que vas a ser un ejemplo para alguien más si sigues en pecado? claro que no en lugar de verte con agrado van a ver esa pareja es la que anda en pecado ¿no hombre? ¿y cómo no arreglan su vida? siempre van a haber personas hablando de ti arregla tu vida y unos dicen es que no tengo dinero para una gran boda la biblia no dice que tengas una gran boda que gastes unos 10 mil 20 mil dólares la biblia solo dice que te cases el día que se fue a casar en el registro civil ese mismo día puede venir a la iglesia el pastor los casa y están con la bendición de Dios el día de hoy dirigiste el día de mañana te toca privilegio te puedes volver a subir sin ningún problema porque estás casado estás haciendo tu vida consagrada delante de Dios ya basta de caminar en pecado basta de estar solapando el pecado en su casa o en su familia luego no se pregunte por qué le están pasando cosas malas si es por su culpa por andar pecando muchos que dicen ay es que deportaron a mi esposo es que o es que se accidentó es que se separaron que quiere una vida de bendición no así que no se le vaya a ser tan raro que luego de las parejas que andan juntados un dicho que dicen que luego ya está en Guatemala es que lo deportaron ahora solo la señorita se quedó aquí Dios no trabaja Dios no bendice un hogar dividido si usted está en pecado no crea que va con la bendición de Dios en un rato puede tener un accidente el día de mañana lo deportan ¿por qué? porque usted está en pecado no espere cosas buenas si usted está en pecado no espere que a su familia a sus hijos les vaya bien si usted anda en pecado antes de traer un bebé a esta tierra asegúrese de que su vida esté bien delante de Dios usted dirá ¿pero por qué? muchos de los que nomás andan en convivencia en unión libre como le dicen cuando llegan a tener un bebé porque no tienen la bendición de Dios ese bebé o nace muerto o nace deforme así que si usted luego quiere pasar por ese por ese ese proceso difícil allá usted pero si usted quiere que su familia camine en bendición sus bebés nazcan sanos haga las cosas en orden así que pregúntate ¿estoy haciendo bien las cosas o estoy en pecado? que los que andan en fornicación y adulterio no heredarán el cielo porque andan en pecado primera de corintios diez doce dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga proverbios veintiocho trece dice el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia así que tenga en cuenta que Dios le da una segunda oportunidad aunque ya hayas caído en pecado la palabra de Dios dice que el que los confiesa pero los abandona hallará misericordia pero el que encubre su pecado y prefiere andar en pecado nunca va a prosperar así que lo dejo con esta palabra tal vez de aquí en adelante ya no me saluden pero es mejor decirle una verdad ahorita que luego decirle darle un consejo y decirle no es que haga esto el consejo lo tiene si usted quiere hacer las cosas en orden depende de usted si usted quiere una vida de bendición depende de usted usted quiere seguir alabando a Dios y que Dios la lleve de victoria en victoria eso depende de usted basta de darle lugar al pecado póngase a pensar qué es lo que hay en mi casa hay pecado o hay bendición Cristo es la salvación la salvación la salvación la salvación la salvación CC por Antarctica Films Argentina